Para crear un personaje de cualquier tipo, los creadores suelen basarse en las personas que le dan voz a dichos personajes. Esto hace que sean tan parecidos, pero en las caricaturas muy poco suele ocurrir esto, más que todo porque son personajes imaginarios. Pero ya sea por casualidad o por alguna enfermedad, estas personas que verás a continuación son muy parecidas a estos personajes animados. Muchos que voy a incluir son famosos, así no se nos hará difícil la comparación. Hay muy poca información, para poder sacar los puestos más importantes, no me quedo de otra que investigar en páginas rusas. Imagínate, este es mi octavo video para este canal. Si eres nuevo suscríbete y si te gustó regálame un gran like. Si quieres que hable sobre algún tema, déjamelo en los comentarios. Número 6. Phineas Normalmente dejo lo más impresionante para el final, pero hoy tengo ganas de empezar con lo más increíble. Esta historia sucedió hace mucho tiempo. En 2013 ocurrió la cirugía gigante de la melanoma facial para un niño de 15 años, Le Xun Tuam, en Tanhoa. Durante los últimos 4 años antes de la operación, el tumor estaba aumentando constantemente. El estado de salud del paciente se jodió mucho y se volvió muy difícil para él respirar e incluso por la boca. El tumor pudo destruir incluso parte de los huesos y del seno frontal. Los memes no faltaron y muchos lo compararon con Phineas de Phineas y Fer. Pero esta historia terminó feliz. Después de 9 horas de arduo y arriesgado trabajo, la operación fue un éxito y liberó al niño del tumor gigante. Hoy lleva una vida normal. Número 5. Ned Flanders Walter Weib, el profesor de química en sus comienzos, era muy parecido al famoso vecino de la familia Simpson, Ned Flanders. Una persona tranquila que no se quería meter en líos y evitando cualquier enfrentamiento cediendo ante cualquier contratiempo o situación que no le agradara. A él mucho lo han comparado con Ned. Incluso le han dicho que si llegara a existir una versión real de los Simpson, él sería perfecto para el papel. Número 4. El Sr. Burbs Esta puede ser una de las más sorprendentes para mí, ya que el parecido es increíblemente alto. Además, el encontrar el parecido a un personaje tan peculiar como el Sr. Burbs, hace que sea todavía más impresionante. Número 3. Peter Griffin Nunca pensé que seríamos capaces de encontrar el parecido a este personaje tan querido y famoso por el mundo. Incluso a los que no les gusta esta serie, saben de este personaje y de su impacto en la serie. No sé de dónde es este tipo, pero de lo que sí estoy seguro es que tiene que ser el alma de la fiesta. Siempre y cuando esté en una fiesta de fanáticos de la serie de padre de familia, yo le pediría una foto. Número 2. Carmant Espero que no sea tan grosero como Carmant, porque entonces debe ser una persona realmente insoportable. Es increíble el gran parecido que puede existir entre los dibujos animados y una persona en la vida real. Es obvio que está vestido como él, seguro ya le han dicho que se parece mucho a Carmant. O quizás sea pura casualidad, sea como sea, también le pediría una foto. Número 1. Scar, el jefe bárbaro de la tribu Dotarki, o como se diga, tiene su hueco en el mundo de la animación como el malo malísimo Scar en la película Rey León. Pero en este caso cambia su fuerza y bravura por la astucia y la picardía. Aún así mantiene la misma expresión imponente que le hacía ser una persona, o León, respetada. O por lo menos, eso era lo que intentaba. Número 2.